Bueno, pues ese va a ser el tema del día de hoy. Entonces, pues, sin más preámbulos, le cedo la palabra al doctor José Antonio. Adelante. Muchas gracias, doctor Rogelio, por la presentación. Y bueno, aprovechar también para agradecer al doctor Atali de participar en esta serie de seminarios de su institución de Universidad Tecnológica de la Mesteca. Entonces, como bien lo mencionó, el título de la charla que preparé, pues es relacionado a la metabolómica como aproximación para identificar moléculas activas para el sector agroforestal. Y bueno, esperando que sea de provecho. Para la presentación de la misma, he dividido la charla en dos bloques principales. Entonces, el primero, espero que no me tome mucho tiempo, es hablar un poco acerca de los aspectos conceptuales e históricos de la metabolómica como herramienta. Y bueno, y traerles a cotación dos ejemplos de un proyecto que hemos venido desarrollando sobre contención de plagas emergentes y de, asociadas a unos complejos, llamados complejos ambrosiales. Y bueno, el primero de ellos es la caracterización del exometaboloma de un hongo fitopatógeno emergente. Y el segundo, pues la búsqueda de alternativas a partir de productos naturales para la contención de este tipo de fitopatógenos. Entonces, para empezar con la parte introductoria, pues tenemos que definir ciertos conceptos que seguramente algunos de ustedes ya están familiarizados. Entonces, el primero de ellos es la parte que nosotros llamamos como metaboloma. Lo anterior lo hacemos para llegar a conceptos como metabolómica, pero es necesario antes de definir metabolómica, pues hablar de lo que es un metaboloma. Y el metaboloma, perdón por las faltas de fotografía, pero le hice la traducción de diapositivas del inglés al español, pues no es más que la mezcla total de metabolitos. Están presentes en un sistema biológico, y un sistema biológico está determinado ya sea por un tejido, una célula, un órgano, un extracto o una fracción obtenida a partir de cualquier organismo. Y para muchos autores, pues los metabolitos se engloban principalmente a las moléculas orgánicas, es decir, aquellas que contienen carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno como elementos principales, y que tienen un peso molecular relativamente bajo, menos de 2.000 Daltons alrededor. Y si pusiéramos un esquema en una representación de lo que es el metaboloma, pues tendríamos algo como lo que se muestra en la pantalla, donde están descritos las principales vías metabólicas de una célula, aquellas que están involucradas en el metabolismo primario, por ejemplo, el metabolismo de carbohidratos, aminoácidos, de lípidos. Y por otro lado, en los extremos, tenemos estas vías especializadas de metabolitos secundarios o metabolitos especializados, por ejemplo, los terpenos, los fenoles, e inclusive también están presentes las vías de metabolismo de agentes de genobióticos, es decir, no necesariamente de manera, que están presentes de manera endógena. Entonces, este esquema que está público en el sitio web de la Universidad de Glasgow, de un departamento que se llama de poliómica, pues hace un buen ejemplo sobre la complejidad de lo que es el metaboloma. Entonces, cada uno de estos puntos, pues es un metabolito diferente. Entonces, en términos generales, pues todos los metabolitos de naturaleza orgánica presentes en el sistema biológico, pues son considerados parte del metaboloma. Y entonces, pues la metabolómica no es más que el análisis masivo sistemático de metabolitos o el análisis de metabolomas. Sin embargo, este análisis se realiza tanto de manera cuantitativa como de manera cualitativa. Es decir, la importancia de determinar la composición y el contenido de cada uno de estos metabolitos y la medición de estos metabolitos, pues se realiza de manera simultánea. Y el reto es que el metaboloma, como se los mostraba en el esquema, pues tiene una composición que va desde las decenas hasta los miles de metabolitos. Y bueno, estos metabolitos nosotros, desde el punto de vista analítico, pues los vemos presentes en un perfil químico, como señales o picos en un cromatograma, por ejemplo. Y bueno, la metabolómica consiste, bueno, forma parte de estas disciplinas emergentes que surgen a partir del, o llamadas también disciplinas de la era posgenómica, que surgen a partir de la secuenciación del genoma humano y que están concatenadas en la parte de genómica, transcriptómica, estudia la secuenciación y la expresión de los ácidos nucleicos, el análisis masivo de proteínas, en el caso de la proteómica, y bueno, nosotros estamos hasta el extrema del flujo de información, que es pues la de los metabolitos y el análisis global de estos, que es la metabolómica. Entonces, si nosotros tuviéramos una representación de cómo es que va el flujo de información celular, pues tendríamos la misma representación que la diapositiva anterior. Sin embargo, los metabolitos se les considera como la moneda de cambio final que tiene una célula para interactuar con su ambiente, con el medio. Entonces, pues tenemos los ácidos nucleicos, donde está contenida la información de lo que una célula es capaz de realizar, los transcritos, los RNA, que es lo que nos indica qué es lo que está aparentemente sucediendo en la célula, y bueno, las proteínas y enzimas, que son pues la capacidad funcional o las moléculas que hacen posible numerosos tipos de biotransformaciones, y bueno, y como les mencionaba, los metabolitos. Sin embargo, aquí me gustaría destacar el hecho de que los metabolitos, si se dan cuenta en este esquema, pues tiene incidencia en la regulación tanto a nivel del material genético como en las proteínas y en ellos mismos. Entonces, pues son la aproximación más cercana al fenotipo del sistema biológico de interés. Y bueno, para muchos, la metabolómica o análisis metabolómicos también son una representación o una fotografía del metabolismo en un punto determinado del espacio-tiempo. Es decir, es una fotografía, un snapshot. Entonces, si nosotros quisiéramos integrar un poco la película de lo que está sucediendo en el sistema, pues tendríamos que tomar diferentes fotografías a diferentes tiempos. Entonces, la metabolómica también está asociada a la estrategia analética que nos acerca al metabolismo, es decir, está relacionada a aspectos técnicos. Y desde el punto de vista conceptual, la metabolómica no se guía bajo hipótesis. Es decir, que en el principio, en el sistema biológico, todos los compuestos presentes pueden estar asociados al fenotipo o a las propiedades biológicas o fisiológicas que estamos nosotros interesados en determinar. Y bueno, y como lo había platicado, pues este metaboloma o estas fotografías del metabolismo, pues responden a variaciones genéticas o ambientales. Es decir, el exterior tiene un efecto directo en la presencia y el contenido y la composición de los metabolomas. Y bueno, como ya les había comentado, nosotros lo que vemos son, al fin y al cabo, perfiles químicos de estas moléculas orgánicas. Y entonces, al establecer perfiles químicos, pues podemos definir hipótesis. Los perfiles metabólicos, por llamarlo de algún modo, han sido utilizados desde épocas antiguas para la detección principalmente de patologías en fluidos corporales. No sé si algunos de ustedes conozcan esta figura, si no tengo bien presentárselas. Es la famosa rueda de la orina, que fue publicada en un documento por el médico alemán Ulrich Finder en el siglo XVI, a principios del siglo XVI, en un documento médico llamado Epipani Medicorum. Y posteriormente fue rescatada en una publicación en Nature en el año 2008. Y bueno, en esta rueda de la orina, el médico alemán establece cómo es que el color, el olor y el sabor de la orina puede estar relacionada con diferentes patologías. Por ejemplo, diabetes, infecciones de la época. Y bueno, pues así era como los antiguos científicos o los médicos también, pues hacían interpretaciones del metabolismo. Afortunadamente, bueno, nosotros hemos, en un artículo de divulgación científica, hablado acerca de la rueda de la orina, en una publicación, en una revista del INECOL, que se llama Ecológico, los invito a darle un vistazo y hemos descrito, pero obviamente por cuestiones de derechos de autor, pues hemos como que improvisado o mejorado la imagen para no tener este tipo de conflictos. Y bueno, pero afortunadamente, ya no es necesario hacer ese tipo de perfilamiento mediante el probar cosas, el probar fluidos corporales. Entonces, y esto se debe al trabajo realizado por algunos científicos a finales de la década de los 60, de los 60, donde desarrollaron técnicas cromatográficas avanzadas. No sé si algunos de ustedes reconocen a este señor, es dos veces ganadores del premio Nobel, el doctor Linus Pauling, que en 1971 desarrolló métodos cromatográficos por cromatografía de gases para la identificación de ácidos orgánicos y en análisis cuantitativo en vapores de orina. Y posteriormente, de la Universidad Estatal de Michigan, el doctor Chuck Zwilli es considerado también pionero en perfilamiento químico utilizando gases masas. Y bueno, ellos también utilizaron estas tecnologías para la determinación de ácidos orgánicos en orina. Lo interesante de las contribuciones del doctor Zwilli es que desarrollaron, además de desarrollar la plataforma analítica, pues también desarrollaron métodos computacionales y estadísticos para la interpretación de sus resultados. Entonces, les comparto la referencia desde 1978 del trabajo del doctor Chuck Zwilli. Y bueno, sin embargo, el concepto de metaboloma no surge sino a finales de la década de los noventas. Comparado con las otras disciplinas ómicas, la metabolómica se puede considerar como una disciplina joven o ya entrando a la edad adulta. Y este concepto de metaboloma, pues surge a través de los trabajos de Oliver y sus colaboradores sobre la determinación de las tasas de cambio por Saccharomyces cerevisiae, diferentes cepas de Saccharomyces cerevisiae y la biotransformación de la fuente de carbono, en este caso glicerol. Y bueno, la detección de cómo es que se biotransformaba este sustrato, pues lo monitorearon a través de un método espectroscópico de infrarrojo acoplado a transformada de Fourier. Y posteriormente, pues hicieron análisis multivariados para la integración de estos resultados. Entonces, es a finales de los noventa, donde surge por primera vez el concepto de metaboloma y después se desarrolló a metabolómica. Sin embargo, con el avance de las tecnologías en métodos de separación y de detección química, pues la cantidad de metabolitos que ahora pueden ser perfilados químicamente, pues ha ido aumentando considerablemente adicional a la identificación de nuevas entidades químicas en los diferentes sistemas biológicos. Entonces, se ha vuelto todo un reto el tener análisis globales de matrices biológicas. Por ejemplo, en el caso de las plantas, pues sabemos hasta la fecha que hay alrededor de 250 mil especies diferentes en el reino vegetal. Y de estas, se tiene una estimación de que existen alrededor de 90 a 200 mil compuestos orgánicos o moléculas de bajo peso molecular en el reino vegetal. Entonces, por ejemplo, pensando en Arabidopsis, sabemos muchos que es considerada la planta modelo, pues existen en Arabidopsis alrededor de 5 mil metabolitos presentes en este sistema. Sin embargo, hay plantas mucho más complejas, obviamente no siendo modelo, que pueden tener en su metaboloma del orden de 5 mil a 30 mil compuestos. Entonces, son muchísimos metabolitos que convergen en un mismo sistema. Sin embargo, este es para el caso de las plantas que son los organismos, digamos, de los más complejos. Tenemos otros que son menos complejos, por ejemplo, las levaduras, organismos unicelulares, donde su genoma es incluso menor que el metaboloma vegetal. Entonces, por ejemplo, las levaduras tienen del orden de los 6 mil genes, proteínas, y únicamente alrededor de 600 metabolitos. Entonces, el tamaño del metaboloma, nosotros sabemos, pues puede ser, como les mostraba al principio de mi charla, un rearreglo de todo lo que puede ocurrir entre metabolitos primarios y metabolitos secundarios, y las intercompensiones que pueden ocurrir durante el metabolismo. Entonces, pero, pues hacer perfiles metabólicos, dependiendo del sistema de estudio, pues puede ser más fácil o más complejo. En este caso, los que trabajamos con plantas, pues nos estamos enfrentando, bueno, también con hongos y bacterias, pues nos encontramos con metabolomas o con perfiles químicos bastante complicados, ¿no? Y bueno, existen diferencias conceptuales, químicas y dinámicas entre la metabolómica y sus congéneres ómicos, ¿no? Con las otras herramientas ómicas o disciplinas ómicas. Por ejemplo, desde el punto de vista conceptual, pues nosotros sabemos que el flujo de información, como se los mostraba, pues hay desde un gen a un RNA mensajero, viceversa, y un RNA mensajero, pues puede estar participando en la traducción de una o muchas proteínas. Y una proteína o una enzima puede estar relacionada con la biogénesis de muchos metabolitos o muchas proteínas pueden estar relacionadas con la biogénesis de un único metabolito. Entonces, pues a este nivel está la complicación conceptual. Entonces, no hay una relación directa entre la presencia de un metabolito y un gen. Lo que se ocurre con un gen con su RNA mensajero y las proteínas. Y bueno, un simple gen no determina los niveles o la concentración en la que se va a encontrar el metabolito. Sí determina si el metabolito puede o no puede estar presente. Es decir, pues si ya están los genes, el clúster de genes que participan en la biogénesis de un determinado metabolito, pues probablemente puede estar el metabolito presente. Pero eso no ocurre en todas las ocasiones. Como les mencionaba, está condicionado por el ambiente y por las interacciones del sistema con su entorno. Entonces, los metabolitos o los niveles de un metabolito están determinados por la actividad enzimática de aquellas que están involucradas en su biogénesis y sobre los metabolitos mismos que regulan a estas enzimas. Entonces, pues hablamos de que el estrés biótico y el estrés abiótico, pues tiene injerencia directa sobre la presencia o no de determinados metabolitos. Y bueno, esto a su vez, pues tiene un efecto sobre los estadios de desarrollo, ya sea fisiológico o patológico del organismo, y a su vez esto condicionará si los metabolitos están o no presentes. Y bueno, desde el punto de vista químico, pues los metabolitos tienen un amplio rango de estructuras. Les hablaba de alrededor de 200.000 diferentes tipos de compuesto, solo en plantas. Y bueno, por lo tanto, tienen diferentes propiedades químicas. Incluyen varios órdenes de magnitud que van desde las decenas, las centenas, hasta los miles de unidades de masa atómica, lo que no ocurre con los ácidos nucleicos o con las proteínas, que es donde, pues las escalas de peso molecular son básicamente las mismas. Y por lo tanto, dado esta complejidad química o da esta complejidad en la diversidad químico-estructural, pues no existe un método de extracción y análisis únicos que permita el análisis sistemático de todas las moléculas presentes en el metaboloma. Lo que sí, y lo digo con todo, con el, entre comillas, lo que sí existen, este tipo de metodologías para el estudio de los ácidos nucleicos y de las proteínas, respetando mucho los protocolos que existen para el análisis de este tipo de biomoléculas, de mayor peso molecular, ¿no? Y bueno, además es muy dinámico. Estos metabolitos, pues su concentración y su presencia, pues cambia del orden de los segundos a los minutos, lo que no ocurre con los ácidos nucleicos y las proteínas, que uno puede monitorearlos en el orden de las horas o de los días. Y bueno, entonces, el procesamiento o la preparación de las muestras puede ser un punto crítico en la captura o en el análisis de metabolomas, ya que estos metabolitos, pues cambian o desaparecen muy rápidamente. Entonces, la preparación de las muestras es punto crítico. Y además de esto, si le sumamos mayor complejidad, existe algo que se conoce como redundancia funcional en el metabolismo. Es decir, por ejemplo, en el caso del ácido clorogénico, que es un metabolito viactivo con propiedades hipoglicemiantes, entre otras, existen tres rutas de biogénesis para el mismo producto con diferentes intermediarios. Y entonces, estas tres, dos o una ruta pueden coexistir o existir en el mismo sistema biológico a la vez. Entonces, hay redundancia. Y pues si nosotros estuviéramos interesados en conocer cuál de estas rutas está mayormente presente en un sistema, pues tendríamos que intentar identificar a los precursores. Y eso sí podemos hacerlo, ¿no? Y bueno, los metabolitos, dada esta diversidad químico-estructural, pues es necesario utilizar diferentes aproximaciones para obtenerlos. Algunos autores mezclan que de preferencia pueden utilizar mezclas hidroalcohólicas, ya que los alcoholes como etanol, metanol, tienen propiedades de difusibilidad buena y pueden tener representatividad, si no bien de manera exhaustiva la extracción de componentes de baja polaridad, sí se pueden extraer algunos. Y posteriormente, y obviamente enriquecen de mayor manera, pues metabolitos de mediana a alta polaridad. Sin embargo, también algunos autores sugieren, pues, fraccionar, realizar pasos previos a la caracterización de los metabolomas o al perfilamiento químico. Y entonces, como les decía, no existe un protocolo de extracción que funcione para todos. porque las condiciones que favorecen la extracción y obtención de unos, pues pueden interferir en el análisis de otros. Y bueno, nosotros sabemos que hay toda una escala o diferentes disolventes que favorecen la concentración o la obtención de diferentes metabolitos, dependiendo de la naturaleza química. Entonces, pues todos estos se pueden utilizar o se pueden hacer extracciones totales donde se tenga una representación, más no bien, de manera exhaustiva para un grupo determinado. Y bueno, les comentaba que la preparación de muestras es clave en los análisis metabolómicos. Entonces, se han introducido el empleo de métodos de extracción asistida que sean rápidos de utilizar y que sean reproducibles. Es decir, que disminuyan la operación del usuario o de la persona que está a cargo de la etapa de extracción para así no meter ruido o que las diferencias entre composición y contenido no se deban a que el usuario en vez de dejarles un minuto le dejó 1.2 minutos, etc. Entonces, de manera sistemática. Y estas, pues, han sido bastante aceptadas, la extracción por ultrasonicación y extracción asistida mediante otro tipo de tecnologías más avanzadas como la extracción acelerada por disolventes. Entonces, se hace la extracción y posteriormente el análisis en la plataforma analítica correspondiente. Hay autores, después de todo esto que aún mencionan que, pues, el análisis del voluma tiene que ser de manera representativa, es decir, no sesgado porque, como les mencionaba, en un inicio todos los metabolitos del sistema biológico que de estudio pueden ser responsables de la propiedad biológica o fisiológica de interés. Entonces, hay que intentar atrapar la mayoría de ellos en los análisis metabolólicos. Y bueno, desde el punto de vista de las estrategias analíticas, pues, existe una etapa de separación de metabolitos, entonces, principalmente se utilizan sistemas de separación cromatográfica en fase gaseosa, en fase líquida o inclusive electroforesis capilar cuando los metabolitos pues, tienen propiedades como aniones o cationes, es decir, propiedades iónicas. Y posteriormente, hay una etapa de detección dentro de las los detectores preferidos de por ejemplo, la absorción UV-BIS o arreglo de diodos, resonancia magnética nuclear, y bueno, desde el punto de vista espectrométrico, que son de los, quizás, la tecnología de mayor uso en análisis metabolómicos, pues, la detección por espectrometría de masas. Y bueno, como saben, la espectrometría de masas es una técnica universal de detección que se basa en que aquellas moléculas orgánicas, considerando las moléculas que contienen carbono, oxígeno, hidrógeno, nitrógeno, entre otros elementos, pues, pueden formar iones. Y entonces, en el detector, lo que nosotros analizamos, pues, son la presencia de iones, ya sea en forma de ionización positiva o ionización negativa, dependiendo de los cambios de voltaje que se utilizan en esta tecnología. Y bueno, la combinación de estas técnicas, yo les hablaba de que en metabolómica la aproximación es hacer la identificación, pero también la cuantificación de estos metabolitos, porque las concentraciones pueden ser también una variable importante en la propiedad biológica. Y entonces, la combinación de estas técnicas de separación y de detección, que a algunos les gusta llamarlas como hibridación de técnicas, pues, permite tener una aproximación analítica más importante en los análisis metabolómicos. Entonces, tenemos, pues, sistemas de electroforesis capilar acoplados a analizadores de masas, gases masas, líquidos masas, e inclusive cromatografía de líquidos acoplado a resonancia magnética nuclear. Entonces, pudiéramos tener clases y charlas completas acerca de las, de los conceptos y de las situaciones técnicas que involucran cada una de estas tecnologías. Pero, pues, que les quede en presente, las más utilizadas, pues, es la cromatografía de gases, masas, cromatografía de líquidos, y de masas. Entonces, hay en el mercado infinidad de sistemas de híbridos, tanto para la separación de estas mezclas complejas de metabolitos, como para su detección y análisis. Entonces, muchos de los vendors o de los manufacturistas de este tipo de tecnologías, pues, venden sus equipos como aquellos que alcanzan la mayor resolución entre iones, hablando de resolución en unidades de masa exacta, del orden de las diez milésimas unidades de masa exacta de Dalton, y también muy sensibles, porque muchos de los metabolitos de mayor interés, pues, se encuentran en concentración estraza. Entonces, también se tiene que considerar que el sistema sea lo suficientemente sensible para identificar y cuantificar metabolitos estraza. Y bueno, tenemos, pues, sistemas de alta resolución, sistemas de baja resolución, sistemas en diferente tipo de fase para el análisis cromatográfico, y bueno, estos son algunos de los más comunes. Y bueno, los sistemas, como es la conformación de un sistema de espectrometría de masas, que es la parte de separación, la parte del análisis de la detección, y el procesamiento de los resultados. Ay, perdón. Y bueno, las tecnologías a utilizar, pues, deben ser rápidas, reproducibles y de fácil preparación, y bueno, dependiendo de los objetivos del análisis, y pues, ciertamente, también está, es importante considerar la disponibilidad del costo. Entonces, hay tablas que hacen las comparaciones, en espectrometría de masas, podemos detectar de cientos a miles de compuestos, y en resonancia magnética nuclear, desafortunadamente, menos de cien de compuestos, ¿no? Sin embargo, la parte importante en los análisis metabolómicos es la generación de datos. Entonces, generamos matrices de datos muy complejas, es decir, para un perfil químico, para cada metabolito tenemos un tiempo de retención, los valores de la relación en masa carga, y tenemos detección de metabolitos desde cientos a miles. En resonancia magnética nuclear, pues, las otras variables que nosotros medimos. El chiste es de que para cada uno de estos metabolitos en un metaboloma complejo, pues, hay que dar una interpretación biológica al respecto. Y entonces, pues, hacer perfilamiento químico como tal, pues, no es una tarea muy recomendable en metabolómica. Entonces, lo que se ha optado es a utilizar herramientas estadísticas, estadística unimultivariada, también llamadas minería de datos, para enfocarse en las diferencias metabólicas, en la identificación y en la notación de metabolitos distintivos, es decir, aquellos compuestos que nosotros llamamos marcadores químicos que contribuyen más a estas diferencias estadísticas. Entonces, tenemos algunas herramientas estadísticas como análisis de clústeres y análisis de componentes principales, donde las diferencias en agrupaciones se debe a la presencia o ausencia de metabolitos. Y bueno, por ejemplo, este caso de PAPA, donde los perfiles químicos en este tipo de análisis, pues se agrupan basados en su composición química, en su metaboloma, si más se parecen o menos se parecen. Y posteriormente nos podemos enfocar en análisis que se les conoce como supervisados para identificar aquellas diferencias puntuales entre grupos, entre tratamientos. Y de ahí, de todo esto, es de que las disciplinas se han diferenciado en metabolómica como análisis no dirigidos, donde utilizan este flujo de trabajo de involucrar estadística multivariada para identificar aquellos metabolitos que contribuyen más a las diferencias marcadores químicos o el análisis dirigido donde nosotros sabemos qué tipo de metabolitos estamos persiguiendo, la ruta de biogénesis o algo así. Y entonces, basado en coanálisis con compuestos de referencia, podemos identificarlos y cuantificarlos de manera inequívoca. Entonces, les presento el esquema modificado de un review en Nature Reviews de Pati y colaboradores del grupo de científicos del SCRIPS. Y bueno, también hay niveles de certidumbre. Nosotros en espectrometría de masas, pues tenemos un valor de masa y dependiendo de la existencia de bases públicas espectrales, podemos hacer la identificación o anotación de las identidades de estos metabolitos con diferentes niveles de certidumbre. Nivel 4, el más bajo, donde solamente tenemos un tiempo de retención y un valor de masa exacta. Nivel 3, donde basado en estas características podemos acercar a qué tipo de compuestos estamos tratando, a qué categoría química. El nivel 2, donde tenemos una identificación tentativa basado en peso molecular con un determinado margen de error de masa. Y el nivel 1, donde tenemos el compuesto de interés aislado, caracterizado y podemos hacer el coanálisis basado con el estándar. Entonces, están ampliamente reconocidos estos niveles de identificación metabolómica. Y bueno, dado que estas herramientas son comparativas entre perfiles, se ha utilizado mucho la aproximación metabolómica para también hacer estudios químicos dirigidos basados en estos análisis comparativos. Es decir, el perfil químico de una fracción activa con una fracción inactiva y obviamente en adyacentes fracciones que se obtuvieron en la misma secuencia de fraccionamiento. Y entonces, enfocarse en aquellos metabolitos distintivos que presumiblemente son los responsables de las actividades biológicas de interés. Y bueno, en el laboratorio de un servidor, en el grupo de trabajo, en el INECOL, hemos venido incorporando estas estrategias en nuestras líneas de investigación. Afortunadamente, contamos con plataformas para análisis no dirigido, perdón, sistemas de espectrometría de masas de alta resolución y sistemas de espectrometría de masas de baja resolución, pero con arreglos de cuadrupolos donde se pueden hacer identificaciones y cuantificaciones basadas en análisis con compuestos de referencia. También contamos con un sistema de extracción acelerada por disolventes donde podemos volver la parte de extracción de manera sistemática o asistida. Y bueno, presentarles al doctor Juan Luis Monribot, quien es el técnico académico del Laboratorio de Productos Naturales allá en INECOL y quien es el encargado de estas, la parte técnica es el espectrometrista y el bioinformático del grupo de trabajo de un servidor. Y bueno, ahora sí les voy a platicar sobre el ejemplo selecto, al menos uno de los que traje a esta charla, que es la caracterización del exometrón curoshon o hongo simbionte del escarabajo ambrosial E. E. C. 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 Causal de una enfermedad muy importante que amenaza el sector agrícola y forestal de nuestro país y que está teniendo efectos severos en Estados Unidos. Es el que son, se conoce como la enfermedad de la muerte regresiva por fusarium. Mencionar que es un trabajo colaborativo, multidisciplinar entre varias personas a Yen y Necoli, inclusive de instancias federales. Bueno, la muerte regresiva por fusarium o fusarium dieback, por su nombre en inglés, pues es una enfermedad vegetal que fue detectada en California, en Estados Unidos, en el 2012 y que, pues está asociada a un sistema ambrosial o de escarabajos chiquititos, escolítinos, invasivos de origen asiático, uno de Taiwán y otro de de Vietnam, perdón, y estos escarabajitos, si ustedes se dan cuenta, pues pequeñitos, menos de uno o dos milímetros de longitud, pues presentan una asociación simbiótica con hongos. En este caso les presento a Ewalacea nirfornicatus, Ewalacea fornicatus, es un hongo que también genera este tipo de enfermedad vegetal en el té, en Sri Lanka, pero este está filogenéticamente relacionado a este Ewalacea fornicatus. Entonces las hembras de este escarabajito cultivan, se les conoce por eso como ambrosiales, porque cultivan estos hongos y estos hongos en su interior, en su sistema bucal llamado micagios, son fitopatógenos. El escarabajo cuando ingresa al hospedero genera unas perforaciones y entonces inocula el hongo, cultiva al hongo porque su progenia y el escarabajo se alimenta del micelio de este. Entonces, dentro de los escarabajos que están, perdón, dentro de los hongos que están identificados como asociados a este tipo de escarabajos, pues están aquellos del género fusarium, un fusarium igualacea, grapium y paracremonium. Sin embargo, hay otro sistema ambrosial que se conoce como sistema ambrosial del escarabajo barrenador curosho, es igualacea curosho, es el nombre del escarabajo y ustedes pueden observar en estas imágenes pues del tipo de perforaciones que hacen en los árboles hospederos y generan este tipo de sistemas de galerías. Es un sistema críptico y si se hiciera un arquecercamiento a estas galerías ustedes podrían ver el micelio del hongo y el escarabajito ahí del cual él se alimenta. Entonces el problema con estos es de que la enfermedad que ellos provocan que al estar presente el escarabajo y el hongo generan algo que interrumpe el flujo de nutrientes y de agua a las partes superiores de las plantas y entonces ocurre la muerte regresiva porque no llega agua ni nutrientes a las partes aéreas. Y el problema con estos sistemas es de que están reportados más de 300 especies vegetales como posibles hospederos. No todos son hospederos reproductivos pero sí en todos estos se observan este tipo de daños de 300 especies a partir de 50 familias botánicas y entre esos pues muchos de nuestros pertenecientes a nuestra flora o a nuestra biodiversidad vegetal en nuestro país por ejemplo los psicomoros el cinnamomum perseas liquidambars sauces etc. Muchísimas especies en amenaza y algunas de estas obviamente de interés económico. Esta es una imagen entre el antes y el después de la introducción de la plaga en el condado de Los Ángeles a las pocas semanas se puede observar la devastación de los daños provocados por estos sistemas. El chiste es que de la introducción de esta plaga que se cree que fue a través de material de embalaje contaminado a la costa oeste de Estados Unidos pues en 2015 se reportó por primera vez la presencia del escarabajo barrenador curosho en la ciudad de Tijuana en un parque urbano en esta ciudad. Y bueno pues obviamente todas las autoridades fitosanitarias del país están en alerta a partir de ahí aunque el sistema plaga está contenido porque pues nosotros tenemos dentro de los hospederos reportados pues al aguacate a Persea Americana. Entonces Persea Americana pues el aguacate principalmente el cultivar pues es de los productos mayormente lucrativos en nuestro país nosotros México principalmente los estados de Michoacán Jalisco y el estado de México pues son los principales productores y exportadores de este frutal en varias partes del mundo. Y bueno a partir de esto es que surge la necesidad todavía en esa época por los fondos sectoriales que ya algunos de estos desaparecieron desafortunadamente pues la el CONACYD junto con las autoridades sanitarias de las de las agarpanes entonces ahora se va de lanzar una convocatoria donde consorcios científicos se enfocaran en desarrollar estrategias para la mitigación y contención de esta amenaza llamada complejos ambrosiales. Entonces en el INECOL a través del Cluster Científico y Biotecnológico Biomini pues participaron en, participamos en esta convocatoria y bueno nos vimos afortunados con poder aterrizar los fondos para el desarrollo de estas estrategias considerando todos los partícipes del sistema plaga que es el patógeno el vector y el hospedero obviamente dentro del patosistema y dentro de las estrategias que se produjeron pues fueron el control de la supervivencia del hongo estudios de interacciones a través de aproximaciones ómicas de la planta y el hospedero y la búsqueda de elicitores o caracterización de los elicitores o factores de virulencia de estos sistemas de este hongo fitopatógeno por qué es tan fitopatógeno por qué tiene tantas especies posiblemente hospederas entonces pues la líder del proyecto la responsable técnico es la doctora Diana Sánchez Rangel que es la responsable técnica de laboratorio de biología molecular y fitopatología y cabe mencionar que la doctora Diana Sánchez es catedrática Conacyt en el INECOI entonces la mitad de los centros públicos del sistema de centros públicos de Conacyt pues participa en esta o participó en este proyecto y además tuvimos el apoyo de la PIAM y el apoyo de las autoridades gubernamentales desde niveles federales y bueno también hay otros tipos de estrategias por ejemplo generar sistemas de propagación de cultivo in vitro de aguacate y bueno nos hablaba acerca de también ver sobre el insecto generar agentes de control tanto del hongo como del insecto entre otras cosas relacionadas con el diagnóstico y establecer modelos predictivos de cómo es que esta plaga se ha venido dispersando o cómo se dispersará en el futuro entonces les comentaba que tenemos contamos con el apoyo en ese entonces del director del Centro Nacional de Referencia Fitosanitaria el doctor Abel López Buenfil donde tienen el hongo fitopatógeno en cuarentena pero que nos han dado apertura de trabajar con él el doctor López Buenfil ya nos encuentra a cargo de la dirección de este centro pero seguimos teniendo colaboración con el personal de base el Centro de Referencia Nacional de Referencia Fitosanitaria se encuentra en Tecama que es Estado de México entonces no se puede manipular este sistema en nuestros laboratorios hay que irlo a trabajar a Tecama y bueno dentro de las cosas que se establecieron como les mencionaba pues era tratar de identificar los potenciales factores de virulencia de estos sistemas es decir el hongo fitopatógeno y bueno con la doctora Diana Sánchez-Rangel pudimos reclutar a un estudiante de maestría para trabajar en este objetivo les presento ahora ya titulada Angélica Gutiérrez ahora ya trabaja en su proyecto doctoral pero lo que les presentaré forma parte de su proyecto de maestría y era pues como dice el título caracterizar el exometaboloma de Fusarium es decir utilizar herramientas metabolómicas para poder identificar los metabolitos que potencialmente estuvieran asociados a su patogenicidad cabe mencionar que dado que tenemos que trabajar en Tecama pues muchos de nuestros protocolos que hemos hecho han sido utilizando modelos biológicos entonces Fusarium Curoshen y Egalasia están filogenéticamente relacionados a Fusarium solani pertenecen al Clado solani entonces pues Fusarium solani no es un hongo cuarentena es un hongo cosmopolita y entonces podemos trabajar en nuestros laboratorios estableciendo protocolos con Fusarium solani y posteriormente los experimentos ya optimizados pues realizarlos en el laboratorio de referencia pitosanitaria mencionando que es un laboratorio no de investigación sino es un área de diagnóstico bueno hay algunos otros trabajos que también en el grupo de aquí del proyecto de nuestros colaboradores en el Biomimic pues han trabajado en la red de estudios moleculares avanzados la secuenciación del genoma algunos transcriptomas estimulando o estresando al hongo fitopatógeno y bueno dentro de los protocolos que establecimos pues fue la curva de crecimiento del hongo hacer extracciones seriadas con dos disolventes acetato de etilo y butanol y posteriormente realizar los análisis metabolómicos con estos extractos o fracciones que obtuvimos a partir del hongo cultivado en medio líquido en un hongo medio en un hongo perdón en un medio líquido de arroz dado que el arroz se sabe que es un sistema que produce o que estresa a hongos miceliares y bueno esta es la curva de crecimiento determinamos el tiempo al que debería ser cosechado que por lo regular es la fase durante la fase estacionaria y bueno hicimos extracciones seriadas con el fermento para obtener pues tres diferentes tipos de extracciones acetato de etilo butanol y acetato nitrilo agua a partir del medio de cultivo y obviamente como control pues fue el medio de cultivo sin ningún tipo de inóculo hicimos nuestros análisis de metabolómica no dirigida mediante nuestra plataforma de alta resolución y utilizando pues el software que es la plataforma libre para análisis bioinformático y estadístico que hemos venido usando preferentemente en el grupo que es Metaboanalyst y posteriormente la anotación de los componentes distintivos en bases públicas prácticamente nosotros no pagamos por ningún tipo de base especial y también pues hemos generado bases propias con nuestro trabajo entonces y también establecimos un análisis de metabolómica dirigida afortunadamente fusarium es de los géneros con cuyos metabolitos fitopatógenos o fitotóxicos mejor dicho pues se encuentran comercialmente disponibles entonces tenemos un método de identificación y cuantificación de picotoxinas de este taxa que incluyen infomonicinas tecotecenos ácido fusárico entre otros y el método de adquisición es algo que se conoce como monitoreo dinámico de reacciones múltiples que es identificar y cuantificar basado en la huella espectrométrica bueno les presento las imágenes de la plataforma que les había dicho de Metaboanalyst y las bases de datos donde hicimos las anotaciones entonces dentro de los resultados que obtuvimos obviamente se obtienen datos tanto en modo negativo como en modo positivo de ionización para los extractos orgánicos y en el caso del modo positivo de ionización pues se puede observar que nuestras réplicas hay que incluir réplicas biológicas o pseudoréplicas existe una ligera separación entre los metabolomas en el extracto en butanol no así en el extracto de acetato de etilo en modo positivo de ionización y entre los extractos de acuosos orgánico acuoso sin embargo en el modo negativo de ionización la separación entre los perfiles químicos pues es mucho más notoria en el caso de las extracciones de acetato de etilo y bueno aunque las otras también se lograron separar relativamente en este análisis de componentes principales posteriormente hicimos análisis algo que se conoce como análisis ortogonales de mínimos cuadrados análisis discriminantes de mínimos cuadrados ortogonales y bueno pudimos identificar la presencia de metaba de relaciones más a carga o de iones que están siendo producidas exclusivamente por el hongo tanto en el medio en el extracto obtenido con butanol como en el extracto obtenido con acetato de etilo entonces nosotros obtenemos estas relaciones más a carga podemos integrar una fórmula mínima y esa fórmula mínima intentar anotarla en bases públicas de igual manera también por modo de ionización negativa y tenemos metabolitos señales distintivas que podemos intentar anotar entonces dentro de las anotaciones que obtuvimos pues se encuentran por ejemplo metabolitos un metabolito llamado fonsecina que es un aftopirano aislado de extractos crudos de otros hongos filamentosos no así de extractos o de hongos del género fusarium sin embargo algo que quisiera mencionar que no solamente es estos niveles de certidumbre en las identificaciones sino también la información quimiotaxonómica que respalda las mismas entonces en el caso de fonsecina si bien el metabolito no estaba no había sido reportado para hongos del género fusarium si encontramos que este tipo de naptopiranos habían sido descritas otros análogos en especies del género fusarium y bueno principalmente se les atribuyen efectos antimicrobianos por lo que pudieran estar relacionados con propiedades adaptativas de este hongo de igual manera cuando no se cuenta con un espectro de masas experimental donde se puedan hacer anotaciones el patrón de fragmentación pues de igual hay herramientas donde uno puede hacer predicciones del patrón de fragmentación de estos metabolitos e intentar anotarlo con nuestros espectros experimentales también identificamos la violina con errores de certidumbre muy buenos menores a 5 partes por millón la fórmula mínima y bueno también este metabolito una nactoquinona descrita en hongos filamentosos pues se cree que tiene un papel contra el estrés biótico y abiótico y nuevamente tuvimos la oportunidad de hacer correlaciones quimiotaxonómicas con este tipo de metabolitos presentes en fusarium solani es decir en hongos filogenéticamente asociados a nuestro problema a nuestra especie de interés perdón tuvimos la presencia tentativa o identificamos tentativamente la presencia de tricotesenos este tipo de tricotesenos del tipo A si han sido identificados previamente en especies fitopatógenas del género fusarium en el mismo tipo de medio líquido en arroz y han sido reportados sus efectos fitotóxicos mediante la inhibición de la síntesis de proteínas ADN y ARN inducen marchitamento clorosis necrosis dentro de los metabolitos de mayor interés que pudimos anotar pues se encuentran las aflatoxinas son metabolitos si bien que nosotros sabemos que estos compuestos han sido ampliamente estudiados en hongos filamentosos del género aspergillus pues conocen sus propiedades fitotóxicas inhiben la síntesis de clorofila carotenoides y la enlongación radicular y bueno han sido caracterizadas en especies modelo sin embargo pues en este caso no habían sido previamente reportadas en hongos del género fusarium sin embargo algo que nos encontramos en la literatura y que nos llamó mucho la atención es que se han identificado metabolitos que producen especies el género fusarium producidos por especies de aspergillus en particular comunicinas y giberelinas y se cree que esto esta capacidad biosintética se debe a la transferencia horizontal que existe en la naturaleza entre los hongos filamentosos entonces pues nosotros pudimos argumentar que la posible presencia de este tipo de compuestos de tipo aflatoxina pues se debe a lo contrario que está ocurriendo una transferencia horizontal de genes de especies de aspergillus hacia nuestro hongo fitopatógeno y interés y bueno dentro de los metabolitos que si pudimos identificar mediante coanálisis es decir mediante el estudio dirigido pues se encuentra el ácido fusárico el ácido fusárico pues ha sido reportado en sinergia con algunos tricotecenos como productor de necrosis marchizamiento y desecación foliar y interesantemente como nosotros pudimos tener este compuesto caracterizado de manera inequívoca y pudimos establecer un sistema de evaluación de la fitotoxicidad utilizando hojas círculos foliares de especies hospederas reales de este de esta enfermedad me refiero principalmente en el caso del aguacate donde pudimos establecer este bioensayo de fitotoxicidad donde el ácido fusárico induce necrosis clorosis en nuestro sistema foliar utilizando hojas de un hospedero real lo cual pues fue bastante bien recibido por los evaluadores cuando nosotros pudimos publicar este trabajo entonces también utilizamos además de un sistema foliar del cultivar haz pudimos utilizar también al porta injerto a la variedad bremifolia de persea americana entonces nuevamente el ácido fusárico indujo las mismas sintomatologías incluso peor en la en este sistema foliar y bueno y de igual manera pudimos corroborar que la el extracto de acetato de etilo donde nosotros anotamos al ácido fusárico también induce de manera moderada un efecto fitotóxico en nuestros sistemas de evaluación entonces pudimos pues caracterizar y parte del exometaboloma de fusarium curotion y afortunadamente lo pudimos publicar en días en el año el año pasado perdón bueno dentro de las perspectivas pues el análisis no dirigido permitió identificar al ácido fusárico como potencialmente involucrado en la muerte realizada por fusario en un modelo de estudio como una planta hospedera como es el aguacate además de estos que pudimos anotar pues también hay muchos otros que no pudimos anotar muchas relaciones cargas que están siendo producidas por el hongo relaciones más a carga que están siendo producidas por el hongo pero que no pudimos nosotros anotar en nuestras bases de datos bueno fusario curosho produce metabolitos que podrían estar involucrados en procesos de adaptabilidad y fitopatogenicidad seis metabolitos son distinguibles pero tenemos otros tantos del orden de las 150 relaciones más a carga que sabemos que están ahí pero no sabemos qué son y que están siendo producidas por el hongo entonces pues nosotros los categorizamos en inglés como los non-homons es decir conocemos pero no sabemos qué son bueno este trabajo sienta las bases para el entendimiento de fusario dieback las interacciones de fusario curosho con sus hospedores y puede ser utilidad para el desarrollo de herramientas biotecnológicas para el posible manejo de la plaga bueno nos permite establecer hipótesis perspectivas por ejemplo determinar los mecanismos moleculares que induce el ácido fusario con las plantas estudiar la interacción planta-hongo también con aproximaciones metabolómicas y caracterizar el arsenal químico de fusario curosho o de fusario megalase cualquiera de los dos fitopatógenos de interés mediante aproximaciones de estudios químicos dirigidos por y ensayos o dirigidos por análisis metabolómicos entonces hasta ahí voy a dejar mi charla muchas gracias agradecer de antemano a todo el grupo de colaboradores una fotografía del grupo de trabajo donde están algunos de mis estudiantes prepandemia aquí de las primeras imágenes que se tomaron cuando éramos un grupo pequeño de trabajo con la doctora Talía todavía en sustancia postdoctoral pero que quise rescatar para traer a colación y bueno pues también agradecer los fondos tenemos afortunadamente podemos mantener operativas estas plataformas mediante estos proyectos y recientemente un proyecto de fronteras de apoyos a la infraestructura entonces muchas gracias y pues estaré más de placer de contestar sus preguntas y perdón por el tiempo de más No se preocupe doctor José Antonio le agradecemos mucho su ponencia es muy interesante porque nos llevó desde las bases de la metabolómica que a veces pues no son tan conocidas para para algunas personas como yo y bueno es muy un panorama muy muy este muy interesante y muy diverso vamos a pasar a las preguntas y comentarios les invito a los colegas y a los estudiantes a que hagan la pregunta que consideren sí muchas gracias si alguien quiere hacer su pregunta bueno una pregunta doctor en el caso de las interacciones con con el hospedero en el caso de el aguacate no sé si han estudiado la posible interacción de los metabolitos secretados por la plata y su interacción con el hongo o con alguna otra este alguna otra bacteria y nosotros bueno como saben aguacate es una especie arbórea complicada calcitrante como llaman algunos y sean dentro del proyecto doctoral de ahí y ahora hemos estado utilizando otros sistemas digamos más amigables vegetales también hospederos de también hospederos de de usar un dieback pero no continuamos hay gente en el biomimic en la red que ha estado trabajando cuestiones de caracterización en sistema en tallos en aguacate pero sigue siendo a nivel de laboratorio y bueno nosotros hemos establecido estos protocolos en vitro pero sí quizás ahora hemos involucrado sistemas modelo por ejemplo arabidopsis o tomate para poder establecer quizás entender la interacción con con el hongo o con algunos metabolitos aunque fusero o ácido fusárico no es tan sexy como quizás los tricotecenos pues es la única evidencia verdadera aunque los otros fueron caracterizados con mucha certidumbre estamos en la corroboración de la presencia de las otras fitotoxinas pero ácido fusárico sí y entonces el ácido fusárico ya mostró que genera induce fitotoxicidad entonces sí estamos tratando de escalarlo pero no ha sido tan sencillo y un poco para también evaluar las respuestas de la planta quizás a nivel de reguladores o a nivel de fitohormonas contamos con métodos de identificación y cuantificación de fitohormonas pero pero no es tan sencillo si es uno de los objetivos o quizás igual identificar algún marcador molecular específico de algún sistema vegetal entonces pues afortunadamente trabajamos en colaboración con la doctora Diana que es la fitopatóloga y bióloga molecular con el proyecto de Angélica y son de algunos de los objetivos que sí estamos persiguiendo entender la interacción pero no es una cosa tan sencilla estamos ahorita principalmente enfocados en la corroboración y en generar modelos más amigables porque no ha sido tan fácil y los que saben los que han trabajado con aguacate saben que es un sistema pues complicado no es tan amigable muchas gracias doctor ¿alguien quiere hacer una pregunta o comentario? sí yo tengo una pregunta sí Heriberto adelante maestro Heriberto bueno antes que nada gracias al doctor José Guerrero la verdad fue una plática muy interesante yo tengo ciertas dudas en cuanto a comentó de que bueno se obtienen estos metabolitos y que de una manera les permite tener más información para poder manejar la enfermedad en este caso el género fusario ya tienen alguna propuesta sobre cómo hacer este manejo de este hongo patógeno y por otra parte este menciona que este patógeno al parecer el vector es el escarabajo el vector es el escarabajo entonces bueno dentro de la agronomía lo que se recomienda es pues manejar en este caso al vector no sé si tienen algunos estudios referente a cómo evitar que este hongo llegue al escarabajo o cómo evitar que este escarajo llegue a la planta ¿no? sí desafortunadamente y ahora sí que me debía haber medido un poco más pero sí quise mostrar esta parte introductoria sobre el uso de la herramienta o de las estrategias pero sí dentro de las partes del manejo integrado de la plaga que es este estudio esta aproximación holística que tiene el proyecto Fordesit de complejos ambrosiales pues está la parte de contención del escarabajo ¿no? las estrategias ahorita que existen pues es cuando se detecta la enfermedad y dependiendo del avance de la enfermedad pues es inclusive la remoción total de los individuos y la quema la trituración y la quema de ellos entonces se han hecho aproximaciones de la infusión mediante bombeo infusión en el sistema vascular de fungicidas convencionales ¿no? de estos midazoles azoles perdón y bueno son muy costosos hay que hacer llegar obviamente como es un sistema críptico el fungicida o el insecticida mediante esos sistemas de infusión entonces hay estrategias para el desarrollo de control biológico bueno Edgar ha participado en muchos de estos el doctor Edgar Guevara tenemos trabajos también ya publicados para el control del hongo porque si se controla el hongo pues el mediante la aplicación de microorganismos o de productos naturales a partir de microorganismos digamos fermentos cosas de ese tipo pues se sabe que el hongo el escarabajo pues va a tender o a migrar o a perecer porque no puede alimentarse pero también dentro de las estrategias ambientalmente más amigables que hemos trabajado pues es la generación de agentes insecticidas de origen botánico que esa era una parte de mi presentación que quería mostrarles entonces hay plantas inclusive en ecosistemas de mucho interés para nosotros que ha sido bosque nublado que han mostrado muy buen potencial para con efectos insecticidas el asunto es que no tenemos el escarabajo como tal presente en nuestras en nuestros ecosistemas o que pudiéramos manipularlo entonces hemos utilizado como modelo también vectores secundarios escarabajos escolíquinos vectores reportados como vectores secundarios pero que son nativos de nuestros ecosistemas entonces esos se han creado en condiciones de laboratorio y bueno se han utilizado mucha gente tanto los químicos orgánicos para la síntesis racional de otras moléculas más potentes como nosotros en productos naturales para la aplicación de extractos compuestos puros con potencial bioecida y bueno toda la parte de control biológico mediante la aplicación de microorganismos antagónicos que han hecho la doctora Frédéric Reberchon y su grupo de trabajo junto con en colaboración con nosotros para la parte de la caracterización de los metabolitos responsables de esos efectos si así hay diferentes aproximaciones y bueno yo mencionaba que el ácido fosárico puede ser una alternativa para diagnóstico porque igual y se puede detectar en etapas tempranas del proceso de infección la presencia de este metabolito digamos en partes aéreas sabemos que es algo muy dinámico la enfermedad porque está presente el sistema en 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 el en el en el en el entonces pudiera ser igual alguno de otros de estos pitotoxinas entonces pues no proponemos eso hay mucho trabajo más que hacer pero definitivamente creemos que hemos hecho contribuciones al entendimiento de esta enfermedad espero ver la duda muchas gracias doctor José Antonio gracias maestro Heriberto por su pregunta doctor Edgar quería participar muchas gracias por tu presentación la verdad bastante interesante el trabajo que están realizando fíjate que yo tenía una duda con el método que utilizaste para evaluar la fitotoxicidad porque según veía lo están haciendo en hojas entonces no han trabajado con el gilema directamente del árbol para evaluar cómo se comporta o sea partiendo de la idea que los hongos del fusario afectan principalmente estos tejidos entonces me quedó esa duda para saber si ustedes ya habían trabajado ese aspecto si con Diana han estado querido establecer con la doctora Diana el proceso de desarrollo de la famosa filosis en tallos en condiciones de laboratorio y creo que han tenido éxito pero todavía pero con el pitopatógeno no con metabolitos entonces sí me parece que han tenido observaciones positivas pero sin embargo no se ha hecho con el compuesto si es algo que nosotros tenemos pensado hacer y se trabajó en su momento en Tecamac con ellos pero no no lo hemos podido realizar no ha sido tan fácil establecer esos sistemas de esos ensayos con el hospedero pero no a nivel de invernadero sí sigue siendo a nivel de laboratorio yo la verdad obviamente no tengo experiencia en fisiología vegetal alquímico pero si ellos me dicen que el aguacate no es un sistema tan amigable y bueno tú has comprobado también eso en esos experimentos en invernadero con con etóptora me parece ¿no? pues no yo les creo yo digo pues no ha de ser tan sencillo ¿no? porque las el material foliar luego no se mantiene bien en el medio de seleccionado o inclusive hay como cierta susceptibilidad de los discos foliares algunos se marchitan así solitos o no hay una buena difusión del material que estás evaluando a partes internas digamos del sistema tenemos pensado hacer cosas de caracterización microscópica también sí para ver que ahora con el ácido fusárico y otras fitotoxinas si las logramos conseguir qué tipo de daños están mediante histología quizás y bueno está también pendiente la caracterización de otras moléculas mediante aproximaciones más convencionales como el estudio químico biodirigido ¿no? y por eso la optimización del ensayo de fitotoxicidad porque ese ensayo si no ya en aguacate pero sí en otros en otros pedero que sea más fácil de manipular pues nos va a poder dar guía en preparar el extracto en evaluar fracciones en contrastar facciones activas versus inactivas mediante estos tipos de tratamiento de datos ¿no? de análisis metabolómicos y bueno y la importancia de quizás poder aislar o caracterizar una molécula pero en un proyecto de maestría inclusive para doctorado ya ahora se ha vuelto bastante retador y sobre todo por la limitante de que no tenemos acceso libre al sistema de estudio ¿no? Sí Curoshon Gracias Sí, claro Gracias también No, de qué Gracias Gracias doctor José Antonio ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta o comentario? Adelante doctor Hola de nuevo Hola de nuevo ¿Qué tal? Yo me quedé con esto de las aflatoxinas se me hace interesante el que pudieran retomar cómo es investigar un poco más acerca de qué condiciones son las que están proporcionando que estas aflatoxinas se estén presentando sobre todo sobre todo porque también sabemos que fusarium solani en este caso pues no sólo afecta a este tipo de plantas sino que también afecta a cierto grupo de plantas hortícolas y se podría ver qué tanta probabilidad hay de que estas cepas o estos patógenos pudieran también estar pues implementando estas aflatoxinas hacia los frutos de de hortalizas por ejemplo fue un punto álgido el haber identificado aflatoxinas de hecho en la versión final de nuestro artículo las tuvimos que quitar porque obviamente decir que un pitopatágeno de aguacate o que está presente en aguacate tiene la capacidad de producir aflatoxinas pues generó mucho revuelo ¿no? Esas son las cosas que tenemos que corroborar desafortunadamente no las hemos ya las mandamos a comprar tiene como un año que las mandamos pedir para hacer la corroboración y no nos han llegado sé que hay otras aproximaciones para detectar la presencia de aflatoxinas pero si nosotros quisiéramos el coanálisis y bueno sí es algo que no que no hemos quitado el dedo del renglón porque si corroboramos que efectivamente fusero en curación produce aflatoxinas este va a generar mucho revuelo tanto por intereses económicos como por pues dentro de la fitotoxicidad que muestran claro sí definitivamente es un punto de mucho interés y seguimos trabajando en él esperamos este año es dentro de los objetivos del proyecto doctoral de Angie que continuamos trabajando y estaría muy interesante pues tratar de explorar los los motivos o las causas que pueden a lo mejor fue algo fortuito pero sí algunas circunstancias que pudieran disparar en algún momento la presencia de esta de esta planta sí de estos de la de este del metabolismo de estas de estos compuestos no definitivamente sí y y bueno a diferentes niveles ahorita pues estamos trabajando a nivel de metabolitos pero también proteómica análisis de genómica funcional cosas de ese tipo ¿no? para ver si están los los genes sí son cosas que que hemos discutido pero que que esperamos poder desarrollar ¿no? porque pues cabe mencionar que la que la que el proyecto se termina en abril de este año y entonces habrá que pues buscar renovar fondos para continuar trabajando sobre este sistema ¿no? Muchas gracias doctor Atelier ¿alguien alguno de los estudiantes quiere participar? ¿alguna pregunta que quieran hacer los estudiantes? Chicos es importante su participación Cualquier pregunta es si no me entendieron también díganmelo porque me voy como tendido como bandido doctor José Antonio y ahorita ya están trabajando en modelos ya de patógenos aquí y ya nacionales digamos de problemas nacionales que tengamos aquí pues sí ahorita tenemos una colaboración comentaba con el doctor Edgar en su estancia postdoctoral que está realizando con la doctora Frédéric Reverchón quien es el investigador responsable del área de microbiología ambiental tienen un proyecto muy bonito muy interesante de cómo es que una enfermedad vegetal en aguacate la enfermedad de la pudrición de la raíz que está inducida por citóctora cinnamomi el homiceto modifica la comodidad la microbiota de la risósfera y entonces nosotros también vamos a aportar nuestro granito de arena en cómo esta enfermedad afecta el perfil de exudados radiculares sí muchos de nuestros ejes temáticos están enfocados en la parte agroforestal en especies de importancia y bueno hemos venido trabajando con aguacate en el clúster entonces no tanto ahorita a los aguacateros sí les genera preocupación pero un problema real de ellos es la infección por citóctora entonces la producción de raíz el otro es como más preventivo este sí es más correctivo en generar estrategias de control ¿no? el otro es cómo cambian estos perfiles de exudados radiculares en individuos sanos o individuos enfermos y esto asociado a la microbiota de la crisósfera cosas de ese tipo muchas gracias ¿algún estudiante que quiera participar? bueno pues nuevamente le damos las gracias doctor José Antonio y bueno la verdad fue un gusto escuchar todo lo que nos comparte de la investigación que están realizando en el ENICOL y bueno pues le damos virtualmente le entregamos la constancia la constancia de participación en nuestro evento y pues esperamos que en algún momento cuando pase todo esto de la pandemia pues nos pueda visitar acá en la universidad estaríamos muy contentos de recibirlo también estamos haciendo algunos pininos digamos en el área y bueno pues nos daría mucho gusto recibirlo pues le damos un aplauso virtual también muchas gracias gracias por su atención gracias a todos colegas y estudiantes que estén muy bien muchísimas gracias muchas gracias hasta luego nos vemos nos vemos un abrazo gracias hasta luego un gusto hasta luego gracias gracias mucho gusto